Y lo peor de todo es que no quiero huir Amores y preguntas sin respuestas Quizá nunca supiste de mí Y ahora quiero tenter de una vez ¿Cómo dice Macalier? Amiga, quiero que seas algo más Que compartamos Mucho más que confidencias Amiga Que el cariño de la destino Que al final de tu vida disfruta Ese cariño que guardaba Que crecía día a día Era solo para ti Para Grinch Poco a poco tú te dudas Sentía tantas cosas Y te aburriste de mí Descubriendo a mi niño y hombre Quizá nunca supiste de mí Y ahora quiero tenter de una vez Amiga, quiero que seas algo más Que compartamos Algo más que confidencias Amiga Yo que guardaba un cariño Fue un gran destino Fue un gran destino Y fue al final que te das cuenta Y ese cariño que guardaba Que crecía día a día Amiga Amiga ¡Gracias!